Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy vengo con los favoritos del 2013 Todo lo que os voy a enseñar son cositas de maquillaje Porque bueno, creo que de maquillaje, por lo menos yo, siempre tengo muchísimo más favoritos En plan de productos que siempre los llevo, si me voy de viaje, si tengo que estar fuera Siempre van a mi neceser Y básicamente por ese criterio podríamos decirle que es por lo que he seleccionado los productos para enseñar Lo primero que os voy a enseñar son coloretes Porque no será otra cosa, claro, como soy Miss Colorete Pues debe de ser, pero últimamente estoy que todos los coloretes que tengo por casa me gustan No sé, no sé cómo lo hago Pero no, he hecho una selección He sido... he intentado ser un poco estricta Y os voy a enseñar solo tres coloretes Que ya sé que a lo mejor es mucho, pero es que tenía que ser estos tres En relación calidad-precio son una maravilla Yo tengo dos, el Pong Granades, el 923 Que este hace poquito que lo tengo Y el Rose Gold 926, ¿vale? Estos dos son los que yo tengo Este es un poquito más orientado para el buen tiempo Porque sí que es verdad que es... Pues un poquito más naranjita, podríamos decirle Y este otro es que cuesta mogollón abrirlo, chicas Yo no sé cómo hacen esto tan así Este es invierno total, este lo he utilizado bastante en el invierno Es un color, vamos, que como te pases Te pasas y no hay manera Los tonos quedarían algo así Evidentemente pues habrá que difuminarlos Porque si no aquí, pues esto como que no Pero bueno, ya digo, como muy... Uno es muy hibernal Y el otro es muy... Muy de verano, muy de para buen tiempo y tal Yo la verdad es que son colores, ya digo Que duran mucho Lo que es el producto es muy... Para mí me gustó bastante buena calidad Porque los coloretes es verdad que se caen enseguida Al paso de las horas lo primero que va aguantando bastante mal Que estés fuera, que te muevas, que te dé el aire Te tocas y se te acaba cayendo Pero esto sí que es verdad que aguantan bastante bien Y los he utilizado bastante, bastante El que más he utilizado, el primero, el Rose Gold Porque lo tengo desde hace más tiempo En verano lo he utilizado una barbaridad Y el otro que lo tengo hace poquito Ahora como dos meses o tres Pues sí que lo he utilizado más Pero el otro es casi dos También tengo esto para enseñaros que esto es de Catrice Es un colorete que también hace dos meses o así que lo tendré Pero lo he utilizado mucho, mucho, mucho Es un tono como teja Podríamos llamarlo así Bueno, teja tirando un poquito a... Con un subtono así como moradito, malva Y este para invierno queda precioso, precioso Es el 0,60 Rose Gold Forest Y el precio de los coloretes de Catrice Baratísimo, 3 euros creo Porque dura más pues los de Sleek Pero este en concreto, este tono Es que lo tenéis que probar Este para invierno queda Precioso, así como muy... Un colorcito pues eso Como que te da un... Aquí lo tenéis Un halo así como un poquito de frescura Por la... En la zona de las mejillas Y para invierno lo veo Súper, súper adecuado Otro colorete también, como no Pero este es de colección Este ya no lo podéis encontrar Yo lo tengo que sacar sí o sí Porque es que lo he utilizado de verdad Siempre que me iba con el neceser en el bolso Se venía este Porque como... No sé, como los de Sleek Son así tan... Que da pena la verdad Que se estrupeen y tal Me daba más cosas que se rompieran Y realmente me costó lo mismo Absurdos míos, ya sabéis Y este lo compré en oferta Porque normalmente valía En su precio normal 12 con algo Yo lo compré a 6 con algo La colección que sacaron para rebajas No sé si fue en septiembre o en junio No me acuerdo El colorete trae un espejito aquí Y estos tres juntos Quedaría una cosita así ¿Vale? Más o menos Este lo utilizo sobre todo para... De diario Para el día a día Para ir a trabajar Para por la mañana Por separado Pues bueno Tampoco os voy a hacer aquí unas muestras Este es el marrón solo Que el marrón queda percioso solo Queda muy muy bonito Para el verano y tal Para un toque Para la noche no tanto Porque los tonos tampoco son súper... Súper fuertecitos Vamos a pasar Hablamos de bases de maquillaje De bases de maquillaje Os voy a enseñar solamente dos Porque he tenido que ser bastante estricta también Porque tengo en el cajón Alguna que otra Y siempre digo Venga no me voy a comprar más Voy a terminarla Pero no Al final pico Os voy a enseñar dos ¿Vale? Que he sido las dos muy muy favoritas para mí Os enseño primero la de Lola Makeup Que es la más reciente entre estas dos Esta Que la compré creo que en septiembre Y la compré en oferta Porque su precio ronda los 14 euros Yo la compré a mitad A mí este maquillaje me ha sorprendido gratamente Porque yo había oído hablar mucho de esta marca No la encontraba en muchos sitios Sé que está en Marvimundo No sé si en más sitios Perfumerías Marvimundo Tiene, perdonadme Pero esto está guarrísimo Tiene su aplicador No lo voy a enseñar demasiado Porque está súper guarrillo Soy un poco... Me he maquillado hoy con este maquillaje Y está sucio, sucio, pero sucio Madre del señor, qué vergüenza Bueno, pues este maquillaje A mí me gusta muchísimo Porque se me unifica el tono De verdad como pocos maquillajes Lo puedes utilizar de día Lo puedes utilizar de noche Si te das más cantidad de noche Te cubre bastante más No es lo típico de un maquillaje Que si te aplicas bastante más cantidad Te puede hacer parches Te puede quedar la zona un poco rara Recargado No Yo os estoy hablando que durante el día Lo que utilizo de maquillaje Y no voy a aplicar O sea que no utilizo apenas base Los fines de semana O cuando quiero salir fuera O cuando quiero arreglarme más Pues sí que le doy un poquito más de cantidad Pero poco Porque con poco de H cunde Lo tengo ya desde... Tres meses Más o menos ahora que lo utilizo R036 Y es el equilibrante ¿Vale? Los tenéis matificantes Y equilibrantes Yo me lo cogí equilibrante Porque me viene bastante mejor El matificante Se te queda bastante seca la piel Y esa se te queda la piel muy jugosita La de la tienda me dijo Que se vende muchísimo Esta base de maquillaje Lola Makeup La mayoría de cosas que más vende Son bases Yo no he probado nada más que esto Pero cuando se me acabe Sí que quiero repetir Porque me gusta muchísimo También os quiero enseñar esta de Rimmel Que esta la compré en Mercadona A 5 euros creo Y contentísima con ella Porque a diferencia de la de Lola Esa te deja un aspecto como más matificante Pero no te reseca La de Lola Makeup Sí te deja una cosita así como más jugosito el aspecto Pero esta bastante más cubriente En cuanto a ser más mate Pues como que da la sensación De que te cubre más Con poquita cantidad Qué más deciros Tiene factor del 18 Esta del 15 Me encanta este maquillaje Yo para lo que cuesta Perdón Me encanta Porque el precio de estos son 14 Yo no porque lo compré a mitad de precio Pero normalmente vale 14 Y esto para lo que vale Yo lo veo una maravilla Me unifica muy bien el tono Y de verdad muy bien muy bien Mi madre sí que la Se la di un tiempo para que la probara Por si se animaba a comprarse una para ella Y como ella tiene piel seca No le va demasiado bien Porque sí que es verdad que las pieles secas No como matifica un poco Pues no queda bien Porque se te reseca bastante Y se te nota bastante la piel Así que yo las dos las he utilizado muchísimo Este año Y las tenía que enseñar Porque para mí han sido Iban conmigo a todas partes Bueno más cosas Os voy a enseñar ahora Hablando de ojos Os tengo que enseñar tres productos Que son diferentes entre ellos tres Que para mi gusto Han sido muy muy favoritos Los he utilizado Cada uno en momentos determinados Y según los he ido comprando Porque hay uno de ellos Que os voy a enseñar Lo compré No sé si en octubre O así Entonces no me ha dado tiempo A utilizarlo tanto Pero bueno Los tres productos de ojos Que quiero enseñaros De sombras Porque tengo otros Son estos tres ¿Vale? Un long lasting La paletita Y una sombra De Kiko Bueno pues os enseño Long lasting Ya sabéis como funciona Ya sabéis todas Como van Se van sacando por aquí Y yo los long lasting Tengo tres tonos El precio no sé si vale 6,95 O algo de eso Y yo estoy encantada Porque todos los maquillajes Que me echo de noche Casi siempre En todo el año Han sido con esto de base Y luego ya la sombrita encima Y los he utilizado un montón Pero un montón Al utilizarlo esto de base Y luego la sombra El color de la sombra Se potencia muchísimo Te aguanta Todo lo que quieras Y más El maquillaje Con esto debajo Y yo es una maravilla O sea Una maravilla Yo tendría uno de cada tono Porque además han sacado un montón Ahora en Kiko Así que yo de verdad Me haría con todos Porque me encanta Está súper bien Otra cosa que os tengo que enseñar Es esta paleta De Sleek Es la primera que tengo Me quiero hacer con más Porque está genial Es la O'Natural Que os hice ya un maquillaje El de El maquillaje que os hice en navidad Lo hice con esta Y hay chicas que dicen Que es muy polvorienta Que no les gusta A mí me gusta Yo la verdad que la veo Que Que para lo que yo le pido A una paleta Está bien Cuesta 9,95 Creo Trae A ver si lo puedo enseñar Sin romper nada Trae ahí abajo un espejo Y las sombritas serían Estas de aquí Está muy bien Muy completa 12 sombras Por 10 euros Está muy bien Y en cuanto a pigmentación Pues os voy a hacer unas muestras Porque es que pigmenta esto Una barbaridad Pero una barbaridad O sea Os voy a coger esta también Para cambiar un poco el tono Pues os enseño por ejemplo Y una más A ver Pues la topo Que la utilizo mucho Por ejemplo Os enseño estas cuatro Además es que son tonos Yo totalmente O sea Para diario y tal Y para salir también O sea es que no Voy a poner por aquí Yo Veo que pigmentan Ahora Están aquí las cuatro La topo He cogido poco producto No se ve mucho Pero pigmentan genial O sea no me digáis Que con pasar el dedo solo Pimentan muchísimo Evidentemente No le podemos pedir Peras al horno Una paleta de 10 euros No puedes pedir Que te pigmente muchísimo Que no sea nada Polvorienta Que sea cremosa Porque ya te pasa Si no a las de Urban Decay Está claro Porque por el precio Que tienen estas No puedes pedirle más Me encanta esta paleta Ya digo Me quiero hacer con más Porque es que la veo Súper completa Muy versátil Te la puedes llevar de viaje Es muy Apañadilla Que le llamo yo Aquí te llevas tu paleta Y tienes sombras Para el día Para la noche Para el café Para todo Lo veo Una paleta muy muy completa Y sobre todo Aparte ya hablando De la gama Que es la de Eonature También hablando De en sí Los productos de Sleek Para ojos Que a mi me gustan Mucho 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 Y cuando compre más Pues los enseñaré Para compartirlo con vosotras Pero de verdad que Desde que la tengo La estoy utilizando A diario A diario Ya sé para Hacerme una sombrita Poca cosa Y luego un delineado Para hacerme un maquillaje Más completo Para todo Me gusta muchísimo Otra cosa que os quiero enseñar De ojos Es esta de Kiko Que realmente he cogido esta Que es un color Es el 136 Si Es un color así como Granate Oscuro Veis Esta no pigmenta también Como las de Sleek Esta cuesta más Que es este color de aquí Que es de verdad que Precioso Es que no se puede decir otra cosa Es muy muy bonito Muy bonito Pues os enseño esta Como puedo enseñaros Todas las demás Que tengo de Kiko Porque las quería enseñar En favoritos Porque este año además De que he comprado bastantes Me he hecho con bastantes De estas Las Las que van solas Pues aparte de eso Es que Para mi gusto Son colores En Kiko tienes No sé cuántos colores Habrá Mogollón Además ahora las tienes Solas Individuales Para hacerte tu propia paleta Son un poco más caras Pero bueno Están genial Yo he estado probando colores Y Te las llevarías todas Si La verdad que si Entonces Pues no Os quiero enseñar esta Como os puedo enseñar cualquier otra Ya digo Por deciros que Las sombras de Kiko Para mi Han sido este año Un favorito En mayúsculas Porque duran mucho en el ojo Con una buena prebase Está claro O cualquier prebase Por ejemplo esta de Essence Que os voy a enseñar ahora Con esta que es baratísima Ya te hace bien el apaño O sea que no te tienes que llevar Una de 30 euros Ni nada Una prebase cara Para nada Las de Kiko Tienes mogollón de colores No sé Tienes muchísimos estilos Tienes con brillo Las tienes mate Las tienes De todo tipo Y yo He estado utilizando Estas así Individuales de Kiko Para llevar en el bolso Para retocarte Para ir de viaje Pues también Las he utilizado un montón Y no sé si valen poquito Estas las están retirando Están más baratas Pero valen súper poco Para labios en este caso Son los Smart Lipstick De Kiko Los labiales Que son estos De esta gama Que yo bueno Os voy a enseñar Uno de los últimos que tengo Tengo Alguno que otro Este es otro Que tengo también Tengo Tengo un montón Tengo un montón Bueno pues voy a enseñar El que todavía no he estrenado Por ejemplo Que es este color Precioso Si me ve Marta De Mortimer Groupie Que es de aquí Un besito muy grande Este vas a decir Ah si ese es mi color Es que es tu color Es que es verdad Pues este me animé A comprármelo Cuando Cuando el 30% No lo he estrenado Tengo que decirlo Pero bueno Tengo de esta gama Este por ejemplo Que lo he estrenado Y lo he re que te he utilizado Este estilo así Este es el 918 Que es el que llevo hoy puesto Por cierto Y el que os acabo de enseñar El color vino Es el 914 Que está nuevo Pero bueno Quería enseñaros la cajita Para que vierais El estilo De la piel Bueno pues yo Estos de Kiko Tengo Pues no sé cuántos Tendré 5, 6, 7 Tengo un mogollón De verdad He regalado Cuando he ido de tiendas Con mi madre Ella también se ha comprado Amigas mías también Yo los veo que están Súper bien Creo que valen 3,90 Si no estoy equivocada Y yo los recomiendo Pero vamos Tenéis bastantes tonos Y yo recomiendo Sobre todo esta gama Los Los Smart Lipstick Porque son bastante cremosos Son bastante pigmentados Dentro de lo que pueda ser un labial Y yo los veo que No te resecan Es que hay labiales de Kiko Que te resecan mucho Aunque son muy mates Y puedan pintar muchísimo Te resecan Pero yo esto No veo que te resequen nada Y para estar Muchas horas fuera Y irte aplicando Y que no se te reseque el labio Que tengas un color y tal Pues yo los veo que están súper bien Tenéis bastantes tonos De este estilo Y para mi han sido Un favorito Para cuanto máscaras de pestañas Tengo para enseñaros Que digo Si es que tengo que hacer lo posible Para no abrir Pero es que Ya sabéis Te compras una máscara Y es imposible no abrirla Y ver que efecto te hace Y como te gusta Y como no Esas cosas que nos pasan Bueno Pues ok Para estas tres Estaba muy indecisa No sabía si meter En vez de esta de Maybelline Meter la de Kiko De silicona La que tiene el taponcito dorado Y el resto blanco Estaba ahí dudando Pero bueno Al final le he metido esta Y os explicaré ahora por qué Bueno Esta de Ail of Extreme De Essence Ya sabéis como Lo que me gusta Que me encanta Ninguna tiene pupillón de silicona Es pupillón normal Me gusta muchísimo Muchísimo esta máscara Ya la tengo bastante Bastante terminada No sé si con el fondo blanco Se verá mejor Me encanta esta máscara Baratísima Tres con algo No supera los cuatro Para nada Y la he utilizado Hasta la saciedad Esta también de Maybelline La Colossal Volume Express Esta la tengo hace día tiempo Y es que me encanta Es que de verdad Que es un producto Para mí me gustó Que hace su papel Perfectamente bien Aquí tenéis el pupillón Me gusta mucho esta Porque se trabaja muy bien Puedes variar Si quieres más exagerado Si quieres menos Pero sí que es verdad Que no te hace unas pestañas De estilo postizas No Para eso yo preferiría la otra No sé si es por el pupillón No sé por qué es Pero bueno Yo igualmente le he utilizado esta Un montón Por eso estaba dudando En sacar esta o la de Kiko Pero la de Kiko Sí que es verdad Que se me queda corta Para lo que yo le pido A una máscara Entonces por eso He preferido sacar esta Y además baratita también Y luego tengo este top coat Que lo he utilizado Desde que lo compré Bastante, bastante El moradito El que te las Bueno se llama False Lashes Concentrate Que no leo nada Porque no se ve De lo que lo he utilizado Está super gastado ya Y bueno Son de los pupillones Estos así Estilo las de Gimengi Utilizo sobre todo Para una máscara Que quiera Acentuar bastante el efecto Pues la aplico encima O solo por los bordecitos Los extremos Y me funciona genial De verdad Muy muy contenta con ella Y la he utilizado De verdad muchísimo Otro producto para ojos En este caso un preparador Que es un primer Os voy a enseñar este de Essence Que de verdad Que es Uno de los mejorcitos Que he probado Y super barato Son los que llevan Bueno ya lo conoceréis Seguro Segurísimo Son los que llevan Este pupillón así Estilo gloss Baratísimo No sé si 3 euros Y si en esto Yo ya no me sé Maquillar básicamente No me sé aplicar Una sombra Básicamente Porque si de verdad Quiero que me dure Tengo que recurrir a esto Porque si no La sombra Pues a las horas Es verdad que se cae O te forma algún pliegue O no se te queda El color potente Como podría quedarse Entonces yo con esto Maquillaje Que me hago Maquillaje Que cojo esto siempre O sea es que Para mi ha sido Un favorito También de producto favorito Como no No podía dejar de sacar esto Que lo habéis visto ya En mis vídeos Una barbaridad No os voy a hablar demasiado De él Solo a nombrarlo Que es el corrector de Catrice El camuflaje Yo tengo el tono 020 light beige Y es una maravilla Ronda los 3 euros y pico Yo lo veo una cosa Esto vamos De verdad Hay que tenerlo siempre Esto es un básico ya para mi Que es estilo así que Coges el producto y lo aplicas Para rojeces Para ojeras Para alguna marca Que quieras disimular Alguna manchita de la piel Te lo cubres Súper bien O sea es que está genial Este producto Yo lo he utilizado Desde que me lo recomendó Marta Todos me gustaban Pero no he dicho Venga voy a elegir de verdad Productos que Me hayan gustado mucho Mucho este año Y que también les haya dado Bastante uso Digamos Ambas partes son interesantes Así que nada Pues si habéis probado Algunos de los que os he enseñado Y me decís Si os gusta Si lo utilizáis Si que os parece Yo que sé Y también Por qué no Porque también me interesa Que me pongáis en comentarios Vuestros favoritos Del año pasado Si hay alguno Que me queráis recomendar Yo encantada Porque yo Me encanta que me recomendéis cosas Ya sabéis que yo Cosa que me recomendáis Cosa que voy a la tienda a probar Y nada Pues espero que os haya servido Que os haya gustado Y se haya Entendido un rato Nos vemos pronto en el próximo Chao Chau Gracias.